Los eclipses han despertado la inquietud de la humanidad desde tiempos ancestrales. De tal forma que hoy, aun cuando se tiene más conocimiento de la mecánica celeste, estos impresionantes fenómenos astronómicos siguen estimulando el interés de la mayoría de los habitantes de este planeta. Prueba de ello es que el eclipse anular de este sábado, 14 de octubre, está siendo profusamente anunciado a través de los diferentes medios de comunicación, de tal manera que grandes sectores de la población se preparan para observarlo. Quienes así lo harán serán testigos de la alineación Sol-Luna-Mierda en ese estricto borde, en el que la Luna ocultará al Sol parcialmente en amplias regiones de las Américas y causará un eclipse anular con su espectacular anillo de fuego, en una franja de unos 200 kilómetros de ancho. Esta banda de anularidad cruzará los Estados Unidos, desde el estado de Oregon en la costa oeste, hasta Texas en el este. De allí continuará en dirección sureste, entrará al Golfo de México y cruzará la península de Yucatán. El eclipse anular se desplazará por varios países de Centroamérica y Colombia y finalmente saldrá del continente americano por el extremo este de Brasil. El eclipse anular es consecuencia de que la Luna, al momento de ocultar el Sol, se encontrará a unos 406 mil kilómetros de la Tierra, el punto más lejano de su órbita alrededor de nuestro planeta. En el Instituto de Geosciencias de la División Interamericana, estaremos haciendo un esfuerzo para facilitar la observación de este evento, que desde nuestra latitud, y si las condiciones climatológicas lo permiten, se verá como un eclipse parcial, con un ocultamiento del 87% del disco solar. Te invitamos a que nos acompañes en la cancha de fútbol, a partir de las 9.30 de la mañana del sábado, para disfrutar de este evento, que refleja también el ajuste fino del universo, particularmente del sistema solar. No está de más recordar que aún con los filtros adecuados, ver el Sol es riesgoso. Por lo tanto, durante el desarrollo del evento, no observes el espectáculo solar por intervalos mayores de 7 u 8 segundos. Cuida tus ojos, pues su diseñador les llamó las lámparas de nuestro cuerpo. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!